Hola, me llamo Karen y pues quiero hacer un video para Justin Bieber Para que recapacite Yo ahorraba, yo ahorraba Tu comprarme ropa, la que necesitaba En serio No estabas, no estabas con tu familia en año nuevo No estás, besuquiada Con Selena Gomez Cuando me enteré Me compré ropa Zapatos, tenis, etc Toda la ropa que necesitaba Porque ahora me entero Que nosotros ya no somos importantes para ti Para ti En un video lo vi Nosotros luchamos por ti Peleamos por ti Cambiamos por ti Fuimos peleamos por ti Tres murieron por ti Por ti Y ahora no sales con esto, mi hija No sales con esto